¿Qué pasó con Diablo Verdeán? 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 Entonces, pues, digamos que antes de Diablo Verdeán yo era un tipo que pensaba que podía escribir una novela. Después de Diablo Verdeán, pues soy un novelista. Violeta creo que fue antes que nada un hallazgo. Diablo Verdeán fue una novela que concebí muchos años antes. Más de 15 años antes la concebí cuando no tenía las armas para escribirla. Y tenía un personaje femenino que se fue transfigurando. Para cuando llegó el año 2000, que fue cuando empecé a escribirla en forma, yo estaba muy metido con Violeta. Violeta y yo éramos uno. Al extremo de que era casi como escribir una autobiografía. Así lo tenía de claro. Así lo había sufrido tantos años inventando ese personaje. Y de pronto el personaje empezó a funcionar. Todo él funcionaba. Estaba vivísimo. Nunca en la vida he vuelto a vivir una suerte de unión tan profunda, un mezclarnos completamente el personaje y yo. Y creo que no podía pasar dos veces. Son cosas que no pasan dos veces en la vida. Sí, tengo otros personajes entrañables, algunos de los cuales quizá quiero más. Pero este... Yo creo que Violeta tenía muchas cosas de mi madre. El temperamento fuerte de mi madre. De mí, que soy un crápula. Y de la vida más o menos ventilada que llevaba. La vida nocturna, la vida de crápula. Violeta también tiene mucho que ver con el ansia. Para mí, Violeta es un tipo que quiere escribir una novela. Ella quiere su corbeta amarillo y quiere dos millones de dólares. Para mí, eso es hacer una novela. Y cuando Violeta, la gente dice, ¿por qué Violeta se prostituye? Pues por la misma razón que yo hacía publicidad. Estaba haciendo algo que odiaba para sobrevivir. Y entonces, pues sí, Violeta y yo nos liberamos juntos. Fue algo muy curioso. Porque, pues... Nunca me quedó claro si Violeta era hombre o mujer o si yo era hombre o mujer cuando decía Violeta. Vivía enfermizamente enamorado de ella y convertido en ella. Una situación muy rara que no se repitió y no creo que se repita. Y que ahora incluso... Se han pasado 20 años. Ya ni siquiera entiendo cómo hice eso. Hace 20 años yo llegué aquí como la Cenicienta. Un fuereño al que de pronto todo el mundo saludaba. Y no pocas personas, escritores, lo veían con recelo, como un advenedizo. Y recuerdo que me presentó mi amigo Arturo Pérez Reverte. Tuvimos la presentación él y yo. Fue una presentación muy graciosa, muy divertida. Conocí a escritores como Mario Vargas Llosa. Ya había conocido a Carlos Fuentes. Entonces, fue como venir a un parque temático. Todo era maravilloso, todo era como hechizado. Había como estrellitas alrededor de todo lo que veía. Y de entonces para acá, lo que he vivido es como una experiencia entrañable. Porque el público de la FIL, no hay ningún público como el público de la FIL. Ahora ya afortunadamente se están guardando las presentaciones en YouTube. Que de cualquier manera, no es lo mismo, pero es una buena probada. Pero ha habido tal cantidad de cosas aquí que he vivido. Y varias de ellas asociadas con Diablo Guardián. Porque he tenido varias presentaciones aquí sobre ese tema. Porque resulta que Violeta insiste en mantenerme. Entonces el libro Bien quemado se sigue moviendo. Y aquí estamos en los 20 años. Y es muy curioso. Porque hace 20 años yo no sabía ni quién era ni dónde estaba. Estaba completamente perdido. Feliz, con mucho dinero todavía, pero con las mejores perspectivas, con todo el mundo hablándome bien. Y sin embargo, sin tener la mínima idea de qué iba a ser después, ni cómo había llegado ahí. Que una situación muy rara. Porque son cosas que uno tarda en aceptar, en entender. Cuando tienes un éxito muy grande, de un modo muy súbito, tardas en asimilarlo. Te tienes que volver loco mientras tanto. De casi todos mis libros tengo el manuscrito a mano. Diablo Guardián, por supuesto, no es la excepción. De pronto veo, me encuentro en esos manuscritos y los veo tantito por encima. No veo más de una página. Pero otras veces sí que hago en el libro. Y notablemente caí en el libro hace algunos años cuando hice el audiolibro. Y lo tuve que leer todo. Y lo tuve que leer aparte actuándolo. Tuve que meterle histrionismo al asunto. Y lo que siento es que ese libro no es mío. Algún día, cuando salió la edición de los 10 años de Diablo Guardián, venía con un texto un poco largo que yo escribí que se llamaba Mi Violeta. Y recuerdo que en Twitter, alguien lector de la novela, creo que mujer, me dijo, me escribió, nada de que tu Violeta. Violeta es nuestra. Y precisamente le respondí, bueno, es que lo que pasa es que ese texto tiene que ver con los tres años en que no fue tuya, en que era toda mía, que no era de nadie más. Ya después se fue y ya se metió a todas las camas que se quiso meter. Pero antes de eso, estaba nada más conmigo. Y por supuesto, pues soy incapaz de revivirlo tal como fue. Estoy seguro que mi memoria se ha perdido por completo. Porque desgraciadamente el placer y la felicidad no dejan mucha huella en la memoria. Entonces, pues, ¿qué más quisiéramos que acordarnos de nuestro primer beso vívidamente y volver a vivir ese beso? Pero pues no, lo tenemos un poco olvidado y a lo mejor nos equivocamos y el que recordamos era el segundo, ¿no? Uno siempre quiere creer, sobre todo después de que la vea bien con un libro, que eso le va a facilitar el siguiente. Y no es cierto. No se facilita en absoluto. Porque no vas a volver a escribir el mismo libro, vas a hacer otro. Pero he cambiado mi forma de escribir. Sí, sigo escribiendo a mano. Pero, por ejemplo, ahora utilizo otras herramientas. Ahora utilizo otro programa para editar que se llama Scrivener, que me facilita mucho más la edición, mucho más la organización del material. Porque me hago muchas vueltas, soy muy desordenado. Y la única parte de mi vida en que soy ordenado es en la escritura. Y lo que he hecho en realidad, y esto lo cuento sobre todo en otro libro mío, el más reciente, que se llama El último en morir. Respondo varias de estas preguntas. Y tiene que ver con que en los últimos años he luchado profundamente contra la superstición. Es decir, contra la creencia de que hay una inspiración. Contra la creencia de que hay un momento especial para escribir y otros que no son tan especiales. No, yo creo que lo que uno va bien o mal persiguiendo y a veces alcanzando es la profesionalización. Y conforme te profesionalizas, pues tienes que creer mucho menos en la inspiración y más en el trabajo. Como ya ahora es lugar común decir, más en la transpiración. Y eso es lo que he ido aprendiendo. He ido aprendiendo a no ver mi oficio como algo etéreo, como algo mágico. Si no, pues no tiene mucha diferencia con ir y reparar una fuga de agua. ¿Por qué? Porque si yo llego pensando, si yo voy a reparar una fuga de agua y llego pensando que tengo que inspirarme, ya estuvo que no me pagaron y en mi casa no comieron. Entonces lo mismo sucede cuando escribo. Si yo llego pensando que me va a llegar un conocimiento, quién sabe de dónde voy a alcanzar un estado, un mood especial mental para poder escribir, pues en el momento en que el vecino ponga música o el perro ladre, se me va a ir todo por completo. Y la verdad es que no, yo pienso, tengo que reparar esta fuga de agua, tengo que escribir este capítulo. Tengo los conocimientos, tengo la práctica suficiente para enfrentar este reto. A lo mejor en este momento no sé cómo hacerlo. Pero si yo me impongo el deber de que antes de que oscure es que yo tengo que tener esas páginas terminadas, pues lo más probable es que avance más pronto, que el libro esté más rápido y en una de estas hasta que quede mejor. Porque en lugar de estar pensando que esto es mágico, lo que hago es decir, todo esto está dentro de mí y depende de mí. Y es mi chamba, entonces si no sé qué hacer, pues ponte a trabajar papá, eventualmente te va a salir. Los lectores son esos seres maravillosos que están del otro lado de la barda que uno no puede ver. Pero afortunadamente están las presentaciones literarias donde uno llega, habla con los lectores. A mí me gusta hablar solo, no me gusta tener presentadores. Y después tiene la gran oportunidad de platicar con ellos cuando les firma sus libros. Uno nunca sabe qué va a haber detrás de un lector. Hace rato me estaban preguntando sobre esto. Y tan uno nunca sabe qué va a haber detrás de un lector. Yo me casé con una de ellas. Una tapatía que venía aquí a la fil de Guadalajara. Entonces... Sí, yo me casé con una chica que se formó en la fila para comprar el libro. Se formó el año siguiente. Tardamos cuatro años medio coqueteándonos. Luego nos hicimos amigos. Luego vivimos juntos, luego nos casamos. Tenemos ocho años y medio de vivir juntos, cinco y medio de casados. Entonces, yo sigo sin saber qué hay del otro lado y cómo son los lectores o cómo evolucionan. Claro, no es lo mismo... Por ejemplo, yo recuerdo que había lectores de 18, 19 años que me llegaban en 2003. Y me ha tocado que dos o tres me llegan a presentar a sus hijos. A su esposa, a sus hijos, o que le regalaron el libro a un sobrino. Hay algunos que todavía son mis amigos de esa época. Bueno, mis amigos, mis cuates. No puedo decir que mis amigos. No tengo su teléfono. Pero tuve situaciones muy graciosas con los lectores porque me gusta mucho escucharlos. Me gusta mucho que me cuenten cosas. Pero, pues es que yo no puedo decir que los lectores han cambiado o no han cambiado. Porque los lectores son mucha gente. Y normalmente es de uno en uno. Yo no puedo verlos en montón. Los veo de uno en uno porque puedo platicar con ellos de uno en uno. Hay unos que vuelven y me cuentan chistes y nos acordamos de cosas. Muchas veces no me acuerdo. Pero siempre es como... Los lectores son esas personas a las que nos esmeran engañar. Yo empecé con mis padres. Empecé engañando a mis padres para que me creyeran mis mentiras. Y ahora... Y ellos me mantenían. Y ahora engaño a mis lectores para que me creyeran mis mentiras. ¿Y qué creen? Pues ellos me mantienen. ¿Qué me diría Violeta? Me pediría la mitad de mis ingresos por lo menos. Y no es que todos ellos me demandaría, yo creo. O se metería a mi casa y la saquearía. En fin, no creo que se quedara así la cosa. Yo en el lugar de ella también buscaría que se emparejaran conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!